Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas Buenos y malos son invitados Vamos a nuestra meditación para hoy al libro de Mateo capítulo 22 y el versículo 10 Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Aquí alguien puede sorprenderse y preguntarse Bueno, y es que hay algunas personas buenas Porque aquí salieron a buscar, dice la parábola, a buenos y a malos En toda esa búsqueda, en toda la invitación que Dios hace Encuentra buenos y malos La palabra de Dios menciona mucho este concepto Escuchemos en Mateo 5.45 estas palabras Para que seáis hijos de vuestro Padre Y allí mismo en Romanos 13 el apóstol Pablo Desde los versículos 10 hasta el 12 dice No hay justo ni uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron No hay quien haga lo bueno ni siquiera uno Bueno, y porque aquí dice que salieron a buscar a los buenos Cuando en las sagradas escrituras se habla de algo bueno Es lo que Dios hace de bueno cuando una persona lo recibe Lo hace bueno Hay personas que están allí en el mundo Que no los hemos visto Pero son aquellas personas buenas Que cada día amanecen con el bueno Y lo buscan que es Cristo Pero están ahí como escondidas Y están esperando el momento que alguien los invite Para ser parte del pueblo de Dios Ellos están, no porque sean buenos Están allí buscando cada día lo bueno Que es buscar a Dios Y ese cambio Dios es el único que lo hace Dice 2 Corintios 5, 21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Esas personas que hay que buscar y que son buenas Son buenas porque cada día están diciendo Señor, envía a alguien para que pueda yo aprender más de ti Señor, necesito más de ti Son bienaventurados Porque están buscando cada día lo correcto Porque han permitido en sus mentes que el Espíritu Santo Toque cada día el deseo de hacer lo correcto Esos son los buenos Y vuelvo a repetir Son buenos porque son justificados por Dios Como dice Romano 5, 1 Son buenos porque han creído en el Señor Y en su palabra Y como dice el Rey David Cada día le dicen allá en Salmo 51, 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón bueno Hazme bueno en otras palabras Son aquellos que cada día están diciendo Señor, ayúdame a hacer lo bueno Esos son buenos delante de Dios Porque están buscando la base de lo bueno La fuente de lo bueno que es Cristo No hay otra Hoy necesitamos ser buenos Pero necesitamos entender Que para ser buenos Tenemos que aceptar el único bueno Que es su Cristo Y aquellos que son malos Mucho más Orar por ellos Para que reciban el conocimiento de Dios Y se conviertan al Evangelio Y allí serán buenos Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo